El fitness financiero, así como hay preocupación en muchas personas en verse bien físicamente, igualmente debemos desarrollar el fitness financiero y para eso es muy importante el presupuesto. Yo les invito a que comiencen haciendo primero el presupuesto de gastos, porque ahí se van a dar cuenta de qué necesidad tienen y cuánto necesitan eficazmente. Y luego de eso van a ir a los ingresos y posiblemente se van a dar cuenta que no es suficiente para cumplir con esas obligaciones por el lado de los ingresos. Y quizás también se van a dar cuenta que va a ser difícil construir su máquina financiera. Precisamente van a tomar la medición de cuánto dinero necesitan y van a pensar entonces...